¡Suscríbete! 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 Y yo, dame una cita, vámonos al baque, en el día de mi vida, silenciate, ábrele las puertas, quédale los ojos, vamos a vernos, un poquito de costo, dame tus manos, siente las mías. ¡Vamos, siente las mías! ¡Santa la gloria! ¡Santa la gloria! ¡Santa la gloria! ¡Vamos, siente las mías! ¡Gracias!